son los dos equipos que van a jugar contra Honduras en la Copa Oro, México y Panamá México y Panamá son los dos equipos que van a jugar contra Honduras en la Copa Oro de entrada entonces este partido tiene que estar los monitoreando ahorita como técnico de la selección hondureña para saber, para mirar las tácticas de estos equipos aunque a veces los técnicos saben también, los técnicos han de saber cuando los están monitoreando los adversarios con los que de repente se van a encontrar con Honduras, México y Panamá saben de que les toca en la Copa Oro ya, ya también reciente está en la Copa Oro, ya va a llegar y pues a Honduras les toca y ahorita se está jugando este partido en donde México va ganando 2 a 0 a Panamá esto es lo que les puedo informar de lo que está sucediendo ahorita en el deporte mire que en la Eurocopa ahorita no hay partidos, hasta el fin de semana creo que va a haber partidos los cuartos de final ya están definidos, grandes encuentros se vivirán este fin de semana compartidos como Suiza vs. España, Bélgica vs. Italia, República Checa vs. Dinamarca y Ucrania vs. Inglaterra esos son los cuartos de final mire, esas son las llaves verdad, las famosas llaves ya, Suiza-España solo Inglaterra es que no tenía, estaba vacío todavía el cupo ayer, para cerrar esa llave de Inglaterra pero va con Ucrania, va repetimos, Suiza-España, Bélgica-Italia, República Checa vs. Dinamarca y Ucrania vs. Inglaterra en la Copa América se definirá a sus semifinalistas con enfrentamientos como Perú vs. Paraguay, Brasil vs. Chile, Uruguay vs. Colombia y Argentina vs. Ecuador, verdad, estos días no hay competiciones internacionales, verdad, hasta el próximo viernes 2 de julio, verdad, así están las cosas este sábado, este sábado, este sábado también hay un partido ya de, va a jugar México contra Nigeria, contra las Águilas de Nigeria también el día sábado, este partido con las personas que no lo sabían, pues el sábado es un buen, tenemos deporte bastante el sábado sí, porque está la Liga Europea, está la Liga de México también, verdad en este final, tenemos a México con este partido que le toca jugar con Nigeria y así está la situación la Liga, la Liga Mexicana en un mes dice que comienza, verdad, va a regresar la Liga Mexicana lo que pasa, pasa por que también comentó en los partidos internacionales, la Liga de FIFA, entonces, todavía no ha comenzado la fecha del fútbol mexicano, empieza por qué más entre 28 y... el 22 de julio empieza, el 22 de julio comienza la... el jueves 22 de julio, verdad, el fútbol profesional mexicano, 18 equipos que van a participar en esa competición, verdad, en la Liga Mexicana y mire lo que le sucedió hoy a Sergio Ramos, Sergio Ramos se despidió, verdad, del Real Madrid hoy prácticamente lo han eliminado de la página web del Real Madrid, ya es historia lo último que quedaba Sergio Ramos en el Real Madrid era su presencia en la plantilla del primer equipo cuando se accedía hasta esta sección desde la página web del Club Blanco, pero ya no, ni rastro del defensa quedó desde que se fue Iker Casillas se convirtió en el portador del brazalete de capitán, pero ya no queda nada en el sitio web como que lo limpiaron a Sergio Ramos y que a veces, mire, que a veces estos jugadores no aceptan, hombre, la edad ya cuando ya no tienen capacidad de ir jugando ya no, mire, hay mucha gente que está jugando ahorita y ya deberían de estar fuera de los equipos jugando allá de equipos en Europa hay muchos ya que deberían de estar fuera de ahí, pero ahí siguen todavía como dicen, son de hierro, ahí están, ahí están pues pero ya llegó un ratito que yo creo que a la misma ley o al mismo equipo le dicen ya no, ya estuvo y se vuelven también, son personas que vuelven millonarias salen millonarios bueno y Miriam Messi, Messi ahorita tiene problemas con pago de impuestos y a Messi le están fuera de impuestos altísimos se imagina a los tipos con problemas económicos es que él tuvo un problema sí, ya, ya, ya tiempo tiene el problema bueno, mire, la CONCACAF en el caso de la CONCACAF, Manuel la CONCACAF ya ha anunciado el calendario para los partidos de la ronda preliminar y los octavos de la, de la final de la liga CONCACAF Escocia Bank 2021 22 clubes de 11 países de la CONCACAF participarán en la quinta edición de la competencia los emparejamientos para las dos primeras rondas del torneo y el camino de cada club hacia la final fueron determinados en el sorteo oficial el miércoles 16 de junio la la liga CONCACAF Escocia Bank comenzará con la ronda preliminar entre el 3 y el 5 de agosto con los partidos de ida y el 17 y 19 de agosto con los partidos de vuelta los 12 clubes que participarán en la ronda preliminar fueron divididos en 6 emparejamientos y jugarán de la siguiente manera bueno, es un calendario extenso ¿para qué me meto a eso? ¿verdad? porque es enorme empieza el martes 3 de agosto de 2021 con partidos Santa Lucía Metropolitano juega el maratón miren ese primer partido del 3 de agosto con el Dirian Yen FC y el maratón de Honduras luego el 4 de agosto el Forge FC de Canadá con el CD FAS de El Salvador bueno, son varios los equipos va a estar buena esa va a estar buena esa competencia Manuel de la CONCACAF de la liga Escocia Bank ¿verdad? va a estar bonito desde el 3 de desde el 3 de agosto hasta la final que será cuartos de final semifinales el 23 y 25 la final será el en diciembre en diciembre 7 y 9 partido de ida diciembre 14 y 15 partido de vuelta miren que tenemos bien ya cronometrado ya este este campeonato ¿verdad? El calendario ya está hecho ya de la Copa de Campeones de Sudamérica ya ya está de la CONCACAF diferente CONCACAF y y y hasta todo esto ya porque normalmente van a todos los partidos y se van ubicando en cada fecha el que va saliendo saliendo y van y van y van y van y van y van hasta llegar a los semifinales y que nunca se sabe quiénes van a llegar a ida en caso del torneo antepasado pues el Olimpia aunque le ganó a este equipo mexicano no pudo pasar ¿verdad? a 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 ver qué tal ahorita este nuevo torneo que se está dando. Sí. A ver cómo queda esta Liga de Campeones. Bueno, pero falta todavía un mes hasta el 3 de agosto que vamos a disfrutar de esos partidos de la Liga Escocha Bank, ¿verdad? De la Coca-Cola. Va a estar bonito ese campeonato, así que hay que estar pendiente, ¿verdad? Vamos a tener bastante actividad. Vamos a seguir a Ludwin ahí que se ponga pila, ¿verdad? Con el programa de deportes. Ludwin, ¿qué pasa que nos ha perdido? ¿Perdón? Que nos ha perdido Ludwin, ¿qué pasa con Ludwin? No, es que Ludwin está estudiando. Ludwin está estudiando, es un muchacho muy estudioso. Entonces, a veces no le queda mucho tiempo para poder presentar la sección de deportes, pero aquí estamos nosotros, haciendo la fuerza. Haciendo la fuerza aquí, pero bueno. Sí, porque es un poquito más bien una sección deportiva. Correcto. Ya, ¿verdad? Con todos los... Aunque aquí hemos dado, aquí hemos dado, aquí hemos dado los pormenores del fútbol ahorita, lo que está pasando. Hasta el partido que le dije que estaba llevando a cabo ahorita en Nashville, allá en Tennessee. Sí. Esto es lo que está sucediendo, México va ganando. Pero este es un partido amistoso, ¿verdad? Aunque el partido amistoso, no creas, también tiene valor en el aspecto del pobeo. Y se pobea bastante... Y el Olimpia y el Motagua van a ir a jugar a Estados Unidos. Un amistoso creo que también va a ser, ¿verdad? En agosto creo que van a tener ese partido. El Olimpia-Motagua, allá en Estados Unidos. Bueno, Manuel, nos vamos. Ya esperamos haberle dejado debidamente informado.